aquí todos los artículos que utilizaré para este tutorial papel de oblea una bola de espuma de poliestireno de una pulgada y media un bloque de espuma de poliestireno utilizaré cuatro tamaños de cortadores de papel redondo o puede trazar los círculos y recortar tijeras pequeñas, alambre de florista calibre número 20, cinta de floristería verde, colorantes brochas pequeñas suaves pega comestible de papel de oblea que se hace tomando un poco de agua y añadiendo papel de oblea picado en pequeños pedazos en este caso estoy utilizando pedazos sobrantes que tenía acumulado dejar que el papel se disuelva en el agua por lo menos media hora antes de utilizarse si tienen una rejilla para secar flores pueden también utilizarla creo que he cubierto más o menos todo lo que necesitaremos así que empecemos el tutorial bueno y comenzamos tomando un trozo de alambre y con un par de pinzas doblamos la punta de un extremo y va a quedar así ahora inserte el alambre en la bola y alar solo lo suficiente para que no se vea el doblez del alambre ahora cubriremos la bola completa con papel de oblea esto lo hacemos para que si queda un hueco entre pétalos no se vea la superficie de la bola sino la textura del papel empezamos mojando la bola con la pega comestible otra vez estoy utilizando sobrantes que había acumulado aunque de esta forma me toma mucho más tiempo que si recorto pedazos más grandes de papel para cubrir la bola completa pero de esta forma estoy economizando el papel el cual no es muy barato ustedes pueden hacer lo mismo o pueden cortar pedazos de del papel y aplicarlo con el agua como yo lo estoy haciendo aunque el papel parezca muy rígido mientras lo vamos mojando él se va ablandando y podemos pegarlo de la bola siempre utilizando la brocha y no los dedos después que hayamos cubierto la bola completamente con el papel de oblea vamos a dejar que esta seque o por lo menos que llegue a un estado que solamente esté húmeda el próximo paso es de cortar una hendidura que llegue hasta la mitad del círculo luego ligeramente utilizando la pega comestible superponer la orilla de un lado de la hendidura sobre el otro para cerrar el círculo nuevamente solo superponga la orilla el círculo ahora lucirá como un sombrero chino estoy empezando con los círculos más pequeños preparé 10 círculos debo de decirle que al pegar los pétalos a la bola siempre háganlo poniendo la hendidura hacia abajo o sea hacia el alambre tomo la bola y utilizando pega en todo momento empezando con la parte superior de la bola tomo los primeros 5 pétalos los voy a poner bien pegados casi planos sobre la bola para que parezcan que esos pétalos están cerrados si quieren dejar secar por unos segundos antes de continuar pueden hacerlo luego en la parte superior del círculo Luego escalonar los próximos cinco pétalos, pero esta vez solamente la parte inferior del pétalo va a estar pegada. No aplanar los pétalos para que luzcan como que se están abriendo. No aplanar los pétalos para que luzcan como que se están abriendo. Ahora empezamos a hacer el segundo tamaño. Desde aquí en adelante haremos pétalos abiertos o medio abiertos, o sea, solo pegamos la parte inferior del pétalo y siempre escalonando los pétalos, hasta hacer todos los tamaños que usted quiera. He utilizado de ocho a diez pétalos de cada tamaño para cada vuelta. Haga su flor tan pequeña o tan grande como a usted le guste. Ahora empezamos a hacer nuestro tercer tamaño. Note como ahora la flor está tomando su propia forma. Continuamos siempre escalonando los pétalos y solamente pegando la parte inferior del pétalo. Puedes pasarle la brocha levemente en el lado inferior donde vas a escalonar el próximo pétalo. Mientras tú más hagas estas flores, tú vas a desarrollar tu propio método de cómo ensamblarlas. ¡Gracias! 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 Y a veces también pasan accidentes mientras trabajamos. Nota como la pega se me desramó. Pero nada, seguimos haciendo la flor. Después que limpie este accidente, entonces vuelvo en cámara. Y fíjate que rápido llegamos a nuestro último tamaño de pétalos. Esta vez, para más facilidad, voy a trabajar con la flor boca abajo. Siguiendo los mismos pasos que anteriormente, usando pega y escalando los pétalos. Siempre procurando que la hendidura esté hacia abajo, o sea, hacia el alambre. Quiero darle crédito a Cheshire Bakery porque de aquí fue que aprendí a hacer esta flor en papel de oblea. Les dejo el enlace de ese canal para que también los visiten y vean todas las lindas cosas que ella tiene. Luego dejar secar antes de colorear. Y para colorear, utilizaré polvo de pétalos en seco sin añadir alcohol ni vodka. Pincelar muy levemente con brochas suaves. El verde será para el centro y el amarillo para el resto de la flor. Estoy tratando de colorear superficialmente. Solamente por encima, por las orillas de los pétalos. No profundizar con la brocha, sino levemente sobre la superficie de la flor. Ahora amarramos el tallo con cinta de florista, estirando la cinta para activar la pega. Luego amarrar tirando hacia la parte inferior del alambre en una forma diagonal. Y ya la flor está completa. Ahora pasamos a hacer las hojas. Para texturizar las hojas, voy a freír el papel de oblea en seco. La sartén debe de ser un sartén esmaltado y que no pegue. Más o menos como este. Este solo lo uso para freír papel de oblea. No lo uso para ningún otro uso. He preparado un poco de agua con color verde. También he imprimido dos tamaños de hojas de flores ranúnculos del internet. Ahora lo que voy a hacer es que voy a cortarlas sobre un papel doble de papel oblea para tener dos piezas de cada hoja. También voy a utilizar un alambre para las hojas. Más o menos como este. Voy a emparedar un alambre utilizando la pega comestible entre las dos piezas sobre la parte posterior de las piezas. Dejar que el alambre seque dos o tres minutos. Mientras tanto, mi sartén está calentando a fuego medio bajo. Bueno y quiero decirles que esta técnica de freír el papel de oblea no es mi técnica. Esto lo aprendí de Ana Astashkina. Ella es una bloguera rusa amiga y tiene un canal muy lindo. Les voy a poner también el enlace para que la visiten a ella. Después que el alambre seque, rápidamente sumerjo la hoja en el agua por ambos lados por dos o tres segundos solamente. Porque no queremos que el alambre se suerte de las hojas. Luego echo al sartén a freír. Verás que el papel se va encogiendo mientras la humedad se va secando. El mismo se levanta por sí solo cuando está listo. Las hojas quedarán con curvatura. Si quieres que las hojas te queden planas, levemente, con una espátula de goma, aplastas por dos segundos la hoja. Luego das puerta y hace lo mismo con el otro lado. Y ya de esta forma nuestras hojas están texturizadas. Fíjate que fácil, que bien y que lindas se ven. Aquí quiero enseñarte como amarre las flores y las hojas juntas. Te voy a mostrar cuan fácil es. Lo primero que tienes que hacer es posicionar las flores y las hojas como más o menos tú creas que se ven naturalmente. Usando tus pinzas y muy cuidadosamente doblar hacia un lado o hacia el otro las flores y las hojas. Luego con la cinta de florista amarrar debajo de la última pieza que acomodaste. Alar la cinta hacia un lado para activar la pega y envolver por dos o tres vueltas. Luego estirando la cinta en una forma diagonal hacia el final de los alambres. Así todos los alambres se verán como un solo tallo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi consejo para ti en este día es que si vas a insertar las flores montadas en tallo debes de usar espigas o soporte de flores para que tú no contamines tu pastel ya que la cinta de florista no es comestible. Veo un sinnúmero de personas que insertan directamente los tallos cubiertos con cintas de florista. Esto es un error y esto puede causar una contaminación en su trabajo. No cometas ese error. Puedes conseguir estas espigas en línea o en cualquier lugar donde vendan artículos para pasteles o para repostería. Bueno y no quisiera terminar este vídeo sin mostrarles donde utilicé las flores que hicimos. Pues las utilicé en este bizcocho. Pues este es un bizcocho como ya ustedes ven de dos pisos. El piso de arriba tiene doble barril o sea tiene seis capas y mide diez pulgadas más o menos. También le he añadido a los bordes una cinta de encajes. Esta cinta las hice utilizando papel de azúcar y un pequeño cortador de encajes. Si notan verán algunos agujeros en el bizcocho. Ahí están insertados las espigas que van a soportar los tallos de las flores. Yo aquí estoy doblando y estoy cortando tallos para acomodar bien las flores en el bizcocho. En las espigas es para que ustedes vean que lo que yo le digo yo eso hago. No uso, no utilizo directamente los tallos en los bizcochos. Siempre le pongo espigas o soportes. Además estoy utilizando también un poquito de fondant para tapar las imperfecciones. Luego esto lo voy a alisar bien y también voy a añadir flores directamente en el bizcocho sin ningún tallo. No uso solamente flores y hojas. Así que les muestro el producto final cuando lo termine. Ya que mi pastel está listo quiero mostrarle un close up para que ustedes puedan apreciar mejor las flores y las hojas. Porque a veces cuando el pastel es blanco muchas veces no apreciamos bien. Pero quiero enseñarles de cerca como lucen las flores, como lucen los encajes, como lucen las hojas y como luce el pastel, el mismo fondant. Les muestro que ya las imperfecciones la he cubierto donde aplique el fondant para que no se viera el hueco de las espigas. También quiero decirles que aplique dos flores directamente porque esas no estaban amarradas a ningún tallo. Aplique dos. Las dos amarillas que están sobresalientes ahí las aplique. Noten por detrás que este bizcocho no tiene nada por detrás. Si ustedes quieren hagan flores adicionales y le ponen dos o tres flores por detrás para que así el bizcocho esté decorado tanto por el frente como por detrás. Bueno esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que a ustedes les guste el tutorial. Denme un like, suscríbase y compartan. Es muy importante compartir. Como siempre, mantenga la paz con todo mientras les sea posible. Que Dios los bendiga a todos. Los niños. ¡Casi творos. Los niños. Vamos a llegar a todos. 記 NICK. disco. Todo est마 su nombre. Casiannah. Los niños. Los niños. En Premiere. Gracias.